No, 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 no cmía conmigo en esta noche Y cuando está en el cielo Y donde yo quiero cerrar Y aunque la prueba me encuentre Tu mano me sostendrá Yo he decidido negarte Y darte el mundo me da Y porque yo sé que me voy pronto De Cristo nos viene a buscar Y que hay un lugar Y donde va Y solo habrá No soy alegría Mi adoración Y que hay un lugar Y donde va Y que hay un lugar Mi llanto y prueba Solo habrá Que yo soy alegría Mi adoración Y mucho serán Descuidado Y ya me puedo seguir Y que hay un lugar Y que hay un lugar Y que hay un lugar Que hay un lugar Y que hay un lugar ¿ Tips never是? Es develops Solo habrá Y o cabello Y no jamás Las patrones En la vida Si hay un lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!